Estos son aportes no reembolsables, o sea, es dinero que viene sin reembolso para las cooperativas, en este caso cuatro cooperativas, son Cooperativa San Alberto, Copetegla, Cooperativa de Ruiz de Montoya y la Cooperativa de las Tunas que sufrió un incendio un mes y medio atrás y que ahora le hemos dado un crédito para recuperar parte de sus instalaciones. Estos aportes no reembolsables vienen a través de una operatoria, a través de la Unidad de Cambio Rural de la Nación, son gestiones que hacemos en el Ministerio del Agro, que están abiertas no solo a cooperativas, sino también a emprendedores privados que hagan inversiones en el área rural. A todos les podemos desarrollar el proyecto, hay que acercarse por el Ministerio del Agro y los reembolsos que no tienen devolución son de 15.000 dólares como límite para el caso de los privados y de 180.000 dólares para el caso de las cooperativas. Con lo cual, cualquier inversión que cualquier productor haga en su chacra, realmente tiene la posibilidad de acceder a este beneficio. Así que, bueno, hay que acercarse a la unidad del PROSAP en el Ministerio del Agro. En este caso hicimos entrega por 1.100.000 pesos con la presencia del Gobernador, pero este año se han logrado 2.500.000 pesos. Hay productores pequeños que han recibido 15.000 pesos de aporte no reembolsable, pero algunos, como el caso de la cooperativa de Copetegla, que recibió un aporte de 750.000 pesos. Así que es una alternativa muy interesante que nos ofrece la unidad de cambio rural. Días pasados estuvo el doctor Alejandro de Llenari visitándonos en otro programa de competitividad y sustentabilidad forestal y apunta fundamentalmente a mejorar la posibilidad de competitividad del productor en su chacra. Agradecer, por supuesto, la posibilidad de que el Gobernador haga entrega de estos aportes y este crédito particular para la cooperativa de las Tunas, porque, bueno, significa que estamos muy comprometidos en la producción agrícola desde la provincia de Misiones y esto es una línea más que hemos abierto con Nación, que ya viene operando hace un tiempo y que se va a proyectar en el futuro porque este es un programa que tiene continuidad. Gracias.